¿Cómo se llama? Mi nombre es Jesús Manuel Ramírez. Ramírez. ¿Y dónde nació? Yo nací en un pueblito que se llama Allende, Coahuila, México. ¿Y cómo estaba México cuando vivía allí? Cuando yo vivía allí yo nací en el año del 58 y en mi casa no había luz, no había electricidad, no había agua corriente o corriendo, no había agua potable que le llaman, no había baños dentro, estaban afuera. Usábamos lámparas para ver y cocinar, el piso no era de, el piso no era de alfombra, no era de cemento o era de tierra. ¿Y cómo se miran a los jóvenes de los Estados Unidos comparados con los mexicanos? Los jóvenes de Estados Unidos tienen más, son más, son más niños. O sea, los jóvenes de México comienzan a trabajar a cierta edad. Y los jóvenes de México trabajan porque necesitan que trabajar. Los jóvenes de Estados Unidos trabajan porque quieren trabajar. ¿Por qué se sumiría el mundo de México a los Estados Unidos? Trabajo, mejor vida, mejor vivencia, mejor, más con más, más para avanzar más en la familia. ¿Aportividades? Más oportunidades. ¿Qué son algunas tradiciones que su familia celebra hoy? Hoy? Hoy es 8 de mayo en Estados Unidos, es Día de las Madres. En México no. En México es el día 10 de mayo. Siempre es el 10 de mayo, Día de las Madres en México. Día de las Madres, el día de los muertos, que es el 2 de noviembre, las posadas, que son en diciembre, Día de la independencia, que es el día de los muertos en septiembre. ¿Qué sientes sobre los restaurantes mexicanos en los Estados Unidos? No son auténticos. O sea, no. Hasta quería así. Hasta quería. Los restaurantes no. Porque en México no se comen las enchiladas, los chiles medienos, eso lo hacen en restaurantes. Pero en México se comen otras canciones. Siempre hay frijoles y siempre hay arroz y siempre hay tortillas. ¿Y qué son algunos restaurantes o taquerías? Pues en mi blog está Taquería González. Ahora en mi blog tenemos muchos libros. Más o menos, pero no como Taquería González. ¿En qué empleo y por qué trabaja allí? En empleo yo trabajo arreglando computadores para un hospital. Siempre me ha gustado, antes en mi auto trabajo trabajaba haciendo lo mismo, pero ahora me he entrenado en un hospital. Pues si tiene la oportunidad para visitar su patio donde vivía, ¿qué va a hacer y por qué? Primeramente visitar familia. Siempre visitar familia y siempre hay lugares en México que no conozco. Así como hay lugares en Estados Unidos que no conozco. Pero igual, hay lugares en México que no conozco que me gustaría ver. Pero lo primero, ver familia. Ver sobrinos, sobrinas, tíos, primos. Pues, siento que familia es más importante. Oh, claro. ¿Qué difícil o qué es difícil ser mexicano en los Estados Unidos hoy en día? Hoy en día es duro ser mexicano porque hoy en día, no sé por qué, pero piensa, mucha gente piensa que los mexicanos están aquí para quitar empleo a los americanos. Y no es cierto. Estamos, hay ciertos trabajos que a los americanos no les gusta hacer y los mexicanos los van a hacer. Porque para ellos es un trabajo y pagan bien. Pero siempre hay trabajos que piensan que uno los está quitando, pero no sé. Sí. ¿Tienen hijos? Sí. ¿Y hablan español? Mis hijos no. No hablan español. Nunca les he enseñado. ¿Por qué? Pues, porque yo trabajaba, trabajaba largas horas. Mi esposa no sabe español y ella es americana y habla inglés. Y así nos tratamos. Mis hijas sí hablan español, pero no lo practican. Sí. Sí. ¿Aprendieron en la escuela? En la escuela. En la escuela. En la escuela. En la escuela. ¿Qué consejo va a dar a alguien que quiera aprender español? Pues, el... aprender español en... en clases, primeramente, para saber. Pero ya teniendo unos dos o tres años de español, de clase, lo que sigue es hablar con las personas sin miedo. Y hoy en día se usa mucho el español porque hay mucha gente mexicana. Y siempre es bueno tener, saber dos... Dos lenguas. Y... ¿Tiene personas a quienes están viendo que pueden hablar en español? Sí, siempre. Mi familia, mi papá, hablo español con ellos. En Oregon no hay mucha gente que conozca que yo hable con ellos, pero... está radio, la televisión... ¿Cuándo vivía en México? ¿Cómo estaba el gobierno? ¿El gobierno mexicano? El gobierno mexicano antes era nada más un partido. Que era el PRI. Sí. Sí, hay, hay. Y ahora, ahora, ahora hay más. Ahora hay más. Ahora es más, ahora es más, este, más, más, más demócrata. Antes decían que, si era, que sí había democracia en México. Pero, nada más es un partido. Y ahora hay más. Ahora, ahora hay más democracia que cuando yo crecí en México. Gracias. Gracias, corporations. Gracias. 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 Gracias.